Hoy el presidente peruano Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado, quiso cerrar el Congreso. Por suerte, fracasó. Castillo temía que el Congreso hoy lo destituyera por incapacidad moral. De hecho, el Congreso se disponía a debatir una moción de vacancia de la Presidencia. Como Castillo pensó que el Congreso lo iba a destituir, se adelantó y trató de clausurar al Congreso. Pero, por suerte, el autogolpe fracasó. Antes de anunciar el golpe, el presidente Castillo, en una ceremonia policial, criticó duramente a los congresistas y los acusó de querer dinamitar la democracia. Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de nuestros pueblos, atentando contra la figura de la Presidencia de la República para sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó. Horas antes de su autogolpe fallido, el presidente Castillo decía que él no era corrupto y que no se justificaba que el Congreso lo destituyera. Ahora de debatirse en el Congreso de la República una nueva moción de vacancia en mi contra, me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo para ratificar una vez más que no soy corrupto. Castillo afirmó en esta desesperada presentación de última hora que él no había robado un centavo. Patifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia. Poco antes del mediodía, hora de Lima, Castillo, aprendiz de dictador, sucumbió a la tentación autoritaria. Castillo, vestido de traje y corbata, leyendo un texto que seguramente él no había escrito, anunció el cierre del Congreso. Un gobierno dijo excepcional y mencionó que él estaba cerrando el Congreso atendiendo a un reclamo de la ciudadanía, lo que no era verdad. Lo que la ciudadanía peruana reclamaba por abrumadora mayoría era la salida constitucional del señor Castillo. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Con infinita torpeza, autodestruyéndose, este aprendiz chapucero de dictador, Pedro Castillo, que nunca estuvo preparado para ser presidente, que nunca debió ser elegido presidente, trató de imitar los golpes de Estado que dieron en su día Fujimori en abril de 1992, hace poco más de 30 años ya, y Vizcarra en septiembre de 2019. Aquellos dos golpes de Estado tuvieron éxito, fueron aplaudidos por la mayoría de los peruanos, y ambos, tanto Fujimori como Vizcarra, se afianzaron en el poder, cerrando el Congreso. Esta vez Castillo fracasó, en parte porque las fuerzas militares no lo apoyaron, como en su día sí respaldaron a Fujimori y a Vizcarra, pero también porque la inmensa mayoría de los peruanos repudió ese acto de barbarie, el de cerrar el Congreso. Este fue otro momento del golpe de Estado fallido que anunciaba casi al mediodía hora de Lima el ahora depuesto presidente Castillo. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Castillo, que era profesor de escuela primaria, que luego fue sindicalista y que finalmente fue elegido de un modo muy improbable y muy inesperado, era un político advenedizo que nadie conocía bien, presidente de la nación, copió el modelo golpista de Fujimori y de Vizcarra, pero le salió mal porque los militares no lo apoyaron y porque la mayoría del pueblo peruano tampoco lo respaldó. Él pensó que cerrar el Congreso era una medida supremamente popular. Pensó que anunciar una nueva Constitución en un plazo de nueve meses también era una medida que sería aplaudida por sus compatriotas. Le falló, y de un modo grueso, el cálculo político. Todo el mundo advirtió que se trataba de un golpe de Estado. Sus propios ministros no tardaron en renunciarle en cadena, comenzando por el canciller y el de Economía, y Castillo se fue quedando solo. Se conoce que quienes lo convencieron de dar el golpe de Estado fallido, fracasado, eran desde luego los del ala izquierda chavista, que en su día lo nominaron candidato presidencial y que querían instaurar en el Perú una dictadura chavista. Escribir una nueva Constitución, promulgar o consagrar el derecho presidencial a la reelección indefinida, y copar gradualmente todos los poderes públicos. De hecho, en este golpe fallido, Castillo quería copar ya el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. También pidió en este anuncio que fue inmediatamente corregido a tiempo, dos horas después, por el Congreso, vacando, destituyendo a Castillo, que se entregaran todas las armas ilegales en la República. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. En efecto, la Policía hoy combatió la corrupción y la delincuencia en el Perú y por eso detuvo a Pedro Castillo, cuyo gobierno estaba salpicado, enfangado de numerosos escándalos de corrupción. Fuentes confiables me dicen que Castillo cayó en una trampa, le tendieron una emboscada, le hicieron creer que si anunciaba el cierre del Congreso, los militares lo apoyarían y entonces anunció el cierre del Congreso, creyendo que gozaba del apoyo incondicional de los militares y estos le dieron la espalda minutos después. Castillo, demostrando de nuevo que era un aprendiz de dictador, que no era un dictador profesional, que no medía bien sus propias fuerzas, las sobreestimaba, ni las fuerzas de sus adversarios, las subestimaba y por eso fue destituido, pedía la ayuda de las rondas campesinas y de los frentes de defensa, todo lo cual le daba a su golpe de Estado unos matices o unos tintes verdaderamente bananeros, tercermundistas, quería que las rondas campesinas salieran a defenderlo. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo creo que Castillo pensó, Fujimori lo hizo, cerró el Congreso y a la gente le encantó. Vizcarra también lo hizo, cerró el Congreso y a la gente le encantó. Así que yo voy a cerrar el Congreso y la gente va a estar contenta conmigo. Voy a demostrar que tengo mano dura y voy a aplastar a mis adversarios en el Congreso que me quieren destituir. Pero le falló el cálculo. Creo que él contaba con los militares y los militares me parece que le tendieron una trampa. Luego Castillo dijo que, bueno, era un interregno, me gusta la palabra que empleó. Al parecer Castillo no se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en un dictador. Solo que en un dictador precario, en un dictador chapucero, amateur, en un dictador que no sabía que para dar un golpe de Estado tienes que contar con los militares. Si los militares no están contigo, no duran ni tres días. Y Castillo no duró ni tres horas. Pero dijo, en este interregno, o sea, mientras durase su dictadura, voy a respetar el modelo económico. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores. Esto no fue un golpe de Estado, ¿no? Fue una ópera bufa. Fue un zainete. Fue una retreta pueblerina. Yo soy peruano. Nací en Lima hace 57 años y veo al golpista de Pedro Castillo y siento auténtica vergüenza, ¿no? En primer lugar, porque lo eligieron presidente y en segundo lugar, porque dio un golpe de Estado que resultó verdaderamente grotesco, ridículo, que no duró ni dos horas. Aunque él al final de su proclama golpista, sediciosa, se cuidaba de decir, estaba claro violando la Constitución, estaba instaurando una dictadura de mala entraña, pero dijo, eso sí, vamos a proteger el medio ambiente. O sea, era un golpe ecológico. La prohibición de los monopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Conservando el medio ambiente. Estaba destruyendo todo lo demás, pero conservando el medio ambiente. Es el primer golpe ecológico de la historia. Televisión Española informó así de este nuevo exabrupto institucional en el Perú. Tres golpes de Estado en 30 años es demasiado, ¿no? Ha sido en un inesperado mensaje televisado a la Nación, con un temblor evidente en las manos, Pedro Castillo ha anunciado la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Mientras ha dicho gobierno por decreto y toque de queda, su ministro de Economía ha dimitido. También el de Exteriores, que califica la decisión de Castillo de autovolpe de Estado. La ha tomado horas antes de que el Congreso votara la tercera moción de censura en su contra. Hora y media después del golpe anunciado por Pedro Castillo, las fuerzas militares emitieron un comunicado diciendo que no apoyaban al golpe de Castillo. Y ese fue, claro, el final del golpe o del autogolpe. En este comunicado, las Fuerzas Armadas Peruanas y la Policía avisan no acatarán la disolución del Congreso por ser, dicen, inconstitucional. Desde la llegada al poder de Castillo hace apenas año y medio, Perú ha vivido una enorme inestabilidad política. Ha tenido que reorganizar varias veces su gobierno y él y su familia se enfrentan a procesos judiciales acusados de corrupción. Apenas dos horas después de que el presidente Castillo anunciara el golpe de Estado que por fortuna fracasó, el Congreso de la República lo destituyó con 101 votos a favor. El Congreso iba a debatir su destitución en el día de hoy, pero no era seguro que tuviera los 87 votos que necesitaba para dar de baja constitucionalmente al presidente declarando incapacidad moral permanente. Pero, claro, como el presidente se adelanta al Congreso y lo cierra, el Congreso todavía vivo tiene buenos reflejos y lo destituye. El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente izquierdista Pedro Castillo por incapacidad moral, ignorando la decisión del mandatario más temprano de disolver el Parlamento. La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. La votación se realizó en la sede del Congreso y fue transmitida en directo por la televisión. Entonces, cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo y cuando todo su gabinete o casi todo le había renunciado ya y cuando los militares habían dicho no lo apoyamos, Castillo y su familia huyeron del Palacio de la Casa de Gobierno y se dirigían a la Embajada de México a pedir asilo político porque ya habían hablado con López Obrador y con el canciller mexicano Ebrard y estos le habían dicho a Castillo te vamos a dar el asilo corre a nuestra embajada. En camino a la Embajada de México los policías que lo llevaban reciben la orden de desviarse y llevarlo a una dependencia policial a la prefectura y así quedó detenido el ya expresidente Castillo. No le funcionó su plan de fuga a México. es la moto breve de Castillo detenido y vistiendo una chaqueta azul, se había ya despojado del traje y de la corbata y acompañado de sus familiares, quiso llegar a la Embajada de México, la policía no se lo permitió. Más imágenes del jaleo, del atasco, del pandemonio en el tráfico en el centro de Lima, derivado de la detención allí mismo de Castillo cuando escapaba. Pedro Castillo fue destituido esta tarde del cargo de Presidente de la República por el Congreso de la República. El exmandatario había dado un mensaje a la Nación en el que disolvió incondicionalmente el Parlamento y luego se resolvió su destitución. No ha sido fácil encontrar una imagen del expresidente peruano de puesto destituido tan pronto como fue detenido por la policía, pero aquí está la imagen. Ahí está Castillo de chaqueta azul, como dije, acompañado de Aníbal Torres, su abogado, frente a los fiscales. Le van a dar entre 10 y 20 años de cárcel. Yo espero que 20 como mínimo. Porque dar un golpe de Estado no es una broma, ¿no? Dar un golpe de Estado es un delito grave, es un acto de barbarie, es una insubordinación, un motín contra el Estado de Derecho, contra el imperio de la ley. Los golpistas en nuestra América tienen que ser severamente castigados. Y bueno, Fujimori sigue en la cárcel, octogenario ya. Vizcarra no ha sido castigado con el rigor que merecía por golpista, pero en su día fue un golpista popular y mucha gente lo aplaudió, lo canonizó y lo beatificó, ¿no? Era un santurrón de la democracia de Vizcarra. Porque fue más taimado que este Castillo y dio un golpe de Estado que él llamó constitucional, amparándose en leguleyadas. Pero cerrar el Congreso siempre es un trauma institucional que un presidente sabio debería ahorrarse, ¿no? Y ahorrarle a la República. Pedro Castillo, que era presidente peruano, era presidente democrático, legítimo del Perú. Ha sido hoy destituido por el Congreso porque quiso dar un golpe de Estado y le salió mal, fracasó. Castillo nunca debió ser presidente en primer lugar, ¿no? No estaba preparado para ocupar un cargo tan importante. De manera que fue por una parte suicida que él mismo se postulara para ocupar un cargo que no podía desempeñar bien. Y por otra parte fue todavía más suicida que tantos millones de peruanos votasen por él a sabiendas de que no tenía la preparación para ejercer la presidencia de la República, ¿no? O sea que esa tragedia estaba cantada, ¿no? Por un lado, él fue un aventurero al postularse sin la debida preparación y por otro lado los peruanos fueron bastante temerarios e imprudentes al elegirlo presidente. De modo que eso solo podía terminar mal, ¿no? Y ha terminado mal 16 meses después de que comenzara su mandato. En la reciente cumbre de la CELAC, un grupo de presidentes de izquierda más o menos resentidos, todos más o menos defensores, por supuesto, de las dictaduras de la región, el presidente chileno, el hiperventilado señor Boric, salió a defender al expresidente peruano, el golpista de Pedro Castillo, que estaba preso, y salió a atacar a la presidenta constitucional, Dina Boluarte, cuyos cuerpos policiales, cuyas fuerzas de seguridad han sido violentamente agredidas por los golpistas en las calles. Increíblemente, Boric tomó partido por el golpista de Castillo y declaró una guerra diplomática a la presidenta legítima Boluarte. No podemos ser indiferentes cuando hoy día, en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida, y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del CONOSUR, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Mire usted, señor presidente Boric, lo que es escandaloso e inaceptable es que usted defienda un golpista, solo porque el golpista es de izquierda. Castillo anunció el cierre inconstitucional del Congreso. Era un golpe de Estado, era un golpe chavista. Quería convertirse en dictador, por eso fue detenido por su propia escolta policial, por eso fue destituido legítimamente por el Congreso, con una cantidad abrumadora de votos. De manera que está usted muy mal informado, o si está bien informado, es usted muy tendencioso y muy mentiroso, porque usted sugiere que la señora Boluarte, que tampoco es santa de mi devoción, ella era la vicepresidenta de Castillo, ella apostoló por un partido marxista, comunista, pero ella era la vicepresidenta constitucional, y usted anda diciendo por ahí que es una suerte de dictadora, de genocida, que goza matando a su propio pueblo. No, señor. Lo que es escandaloso es que haya tantos peruanos en las calles que sean probadas y explícitamente golpistas, que quieran dar un golpe de Estado contra la presidenta legítima, que quieran cerrar el Congreso, y que agredan con palos y piedras y bombas incendiarias, neumáticos quemados a la policía. Eso es lo escandaloso. De otro lado, la policía peruana entró a la Universidad de San Marcos porque hay un estado de emergencia que permitía ello, y porque en esa universidad habían acampado los golpistas que habían agredido a las fuerzas de seguridad de la propia universidad. O sea que, o usted está mal informado, o si está bien informado, es muy tendencioso, señor Boric. Muy tendencioso porque usted está defendiendo a quien quiso dar un golpe chavista en el Perú. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en Celac esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Es una majadería de su parte, señor Boric, que usted le exija al gobierno constitucional del Perú un cambio de rumbo. El rumbo, el derrotero o el norte, lo decide usted en su gobierno en Santiago de Chile. Usted no le va a imponer un cambio de rumbo al gobierno soberano del Perú. El rumbo, además, es el correcto. La presidenta ha sido humilde, ha dicho, no me quedo hasta 2026, me quiero ir el próximo año, 2024. No puede adelantar las elecciones para pasado mañana tampoco. Las cosas se tienen que hacer ordenadamente. Por otro lado, ¿qué pretende usted? Si la policía peruana es agredida por los golpistas de la izquierda radical, amotinada, revoltosa, pistolera en las calles, ¿qué pretende usted? Que la policía se deje malherir y asesinar. ¿Qué cambio de rumbo pretende usted? La señora está tratando de pacificar al país, de preservar el orden público, de salvar la democracia, y usted viene a sembrar ahí cartuchos de dinamita, como el otro, como el responsable de Petro, el colombiano, que también va a estos foros internacionales con aire de predicador, de intelectual, de pacifista de toda la vida, cuando fue un guerrillero, un terrorista en su país, y toma partido también por el golpista de Pedro Castillo. Dice, pero qué barbaridad, cómo puede estar preso. Dice, está preso porque dio un golpe de Estado. No es un golpe de Estado público, televisado, dicho en cadena nacional, suficiente delito para poner en prisión preventiva al golpista que además pretendía huir a México ese mismo día cuando su golpe fracasó. De manera que lo de Boric y lo de Petro es verdaderamente vergonzoso. Vergonzoso, porque son padrinos de un golpe de Estado en el Perú. Por suerte, padrinos inútiles y tardíos. En su texto dice, ningún derecho político puede quitarse a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia de juez penal. Punto. Mi pregunta es, ¿por qué un presidente le dio popularmente Estado y preso si no hay sentencia de juez penal en su contra? Y perdió los derechos políticos, él y sus electores. Ahí, abiertamente, hay una ruptura del sistema interamericano de derechos humanos. No es verdad, señor Petro, usted miente y miente de manera taimada, porque el expresidente peruano, golpista, que quiso dar un golpe chavista, Pedro Castillo, está preso porque así lo ha dictado un juez. Está preso porque esa es la decisión de la justicia peruana. Está en prisión preventiva mientras se lo somete a un juicio. La prisión preventiva tiene sentido racional, puesto que se presume que si se lo pone en libertad, el exgolpista va a fugar. Como en efecto estaba fugando a México, dirigiéndose a la embajada mexicana a pedir asilo, un asilo que el canciller Ebrard ya le había concedido, el día que su escolta presidencial lo detuvo e impidió la fuga. Generalmente la justicia dicta a prisión preventiva cuando el sospechoso, que en este caso no es sospechoso, es probadamente golpista, dijo el golpe en un discurso televisado en cadena nacional, cuando el sospechoso se presume que puede fugar del país. Es el caso de Castillo. Tampoco es verdad que todos los que votaron por Castillo, que fueron muchos millones de peruanos, han sido privados de sus derechos políticos. Eso no es verdad. Uno vota por un candidato, uno lo elige democráticamente, si luego en el poder ese presidente deviene dictador, da un golpe de Estado, cierra el Congreso, entonces la justicia tiene que intervenir para salvar la democracia, para que no se rompa el orden constitucional. No es verdad que todos los que votaron por Castillo ya no tienen derechos políticos. Eso es mentira. Si hay unas nuevas elecciones en el Perú, todos los que votaron por el señor Castillo irán a votar y votarán por quien les dé la gana. De manera que Petro y Boric mienten. Mienten a sabiendas y mienten para dañar la precaria democracia peruana. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, el presidente mexicano López Obrador verdaderamente es un personaje humorístico, ¿no? Delirante. Es un orate, ¿no? Ahora se convierte en aliado y defensor del dictador ruso Putin. Porque López Obrador está indignado, no con Putin por invadir Ucrania. No, no, no. Está muy molesto con el gobierno alemán, con el canciller alemán Scholz. Porque hoy el gobierno alemán se comprometió a dar 14 tanques a Ucrania. Esto a López Obrador no le ha gustado mucho. O sea que López Obrador no quiere que Occidente apoye militarmente a Ucrania. De lo que se debe colegir, que López Obrador quiere que Ucrania pierda la guerra. De lo que se debe desprender, que López Obrador quiere que Rusia se quede con una parte de Ucrania. Esto es lo que quiere el izquierdista López Obrador. Es usado por las oligarquías en el mundo para someter gobiernos. No quería, por ejemplo, Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania y en contra de la población de Alemania o de la mayoría de los alemanes, decide el gobierno mandar más armas a Ucrania por la presión de los medios de comunicación alemanes. Es un tonto. López Obrador está mal informado y además extrae conclusiones erróneas. No son los medios de comunicación alemanes los que han decidido que Scholz envíe los tanques. No. Es la decisión concertada de Europa Libre y Estados Unidos de no pelearse alrededor del tema de los tanques. Se han puesto de acuerdo en que la pelea favorecía Putin. De manera que entre todos dijeron, bueno, cada uno va a aportar un número de tanques. No es la presión de los periódicos o de las televisiones alemanas. Por otra parte, tampoco es verdad que la abrumadora mayoría de alemanes se oponía a la entrega de tanques a Ucrania, como dice López Obrador. Eso es mentira. Pero aún si hubiera sido cierto, vamos a decir que el 60 o el 70% de los alemanes decían, no, mejor no les damos tanques a Ucrania. Si el canciller considera que es su deber dar esos tanques, bueno, esa es la diferencia entre un político de ocasión oportunista y un estadista, ¿no? El estadista toma a veces decisiones impopulares. Está claro que López Obrador no es ni será nunca un estadista porque está siempre mirando las encuestas. También demuestra que no es un estadista cuando se pelea con la prensa libre, ¿no? Un demócrata nunca se pelea con la prensa libre. Un demócrata cabal, y López Obrador no lo es porque es un defensor de dictadores, comprende que los buenos periódicos están ahí para criticarlo, no para aplaudirlo. Aguanta las críticas, encaja las críticas con aplomo, concede incluso entrevistas a esa prensa manifiestamente opositora y hostil. López Obrador es un tonto, entonces critica al diario Clarín de Argentina, al Mercurio de Chile. Dice, de nuevo, qué mal informado está, que el diario El País de España es un diario de derechas, conservador, cero. El diario El País de España es, y ha sido toda la vida desde que Polanco lo fundó, un diario progresista de izquierdas. López Obrador vive en una nube, ¿no? Y eso, pues, se replica en todos lados. Ya hablábamos ayer de la fuerza, el poder, del Clarín en Argentina, del Mercurio en Chile, del País en España, del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal en Estados Unidos y en el mundo occidental. Le molesta, ¿no? Que estos periódicos que cita tan así antojadístamente tengan poder, tengan influencia. A mí no me molesta. A mí me parece que es muy bueno. A mí me parece que es fundamental que la prensa sea un poder, un contrapoder. Y que esos diarios, todos bastante honorables, unos más de derechas, unos más de izquierdas, el New York Times, el Washington Post, no son de derechas, son progresistas. El Wall Street Journal es un diario un poco más de derechas, sí, es un diario de negocios. Pero tienen poder porque tienen lectores. Y tienen lectores porque esos ciudadanos confían en ellos como fuente de información. O sea, gozan de credibilidad. O sea, gozan de una credibilidad que no tiene el charlatán de López Obrador, que celebra que en México no haya tantos periódicos independientes u opositores como los que citó. Entonces, hasta nos va muy bien aquí a nosotros. No tenemos de qué quejarnos. Claro que es un fenómeno relativamente nuevo porque había pasado como un ciclo que la prensa mexicana. Solo se había dedicado a callar y aplaudir. Este señor, por el amor de Dios, es francamente insufrible, ¿no? No se le descuelga una sola idea luminosa, ¿no? Las pocas ideas, las pocas ideas que alguien le escribe en un papelucho son todas ideas oscuras. Por ejemplo, ¿no? Lo mismo que Boric y lo mismo que Petro, sale presuroso López Obrador a hablar de Perú. No a criticar que el expresidente Castillo hubiese cometido la infamia de dar un golpe de estado chavista tratando de cerrar el Congreso. Esa fue la infamia, el golpe chavista. No. Sale a criticar que el golpe chavista haya fracasado y que Castillo esté preso por orden de un juez. Debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. No al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. Porque está injustamente encarcelado. A mí me parece que es de toda justicia haberle dictado prisión preventiva para que no fugue del país. Porque dio un golpe de estado. No es que se sospecha que quería dar un golpe, que hay versiones contradictorias, testimonios por acá y por ahí. No. Es que dio el golpe. Lo anunció en televisión. Lo dijo por su propia boca. Y le fracasó. Pero era un golpe chavista para cerrar el Congreso. Son verdaderamente impresentables estos presidentes de izquierda en la región. Vamos a la pausa. Al volver, el Papa argentino defiende a los gays.